Este encuentro del saber cooperativo tiene extensión un poquito más allá de posadas, es declarado de interés municipal, de interés provincial y ahora el Senado de la Nación también lo declaró de interés nacional. Están invitadas escuelas de toda la provincia, de otras provincias también y iban a venir escuelas de Paraguay y de Brasil que, bueno, por algunas razones no pudieron llegar, enviaron sí sus saludos, sus videos, aportando los números y toda su participación en el certamen. Bueno, ¿en qué consiste básicamente? Para la gente que lo mira por primera vez, porque este es un evento que ya tiene varios años, pero consiste en que los chicos se junten con escuelas de otra provincia, que cambien ideas, además de participar en un concurso de preguntas y respuestas sobre el cooperativismo. También hay otras actividades programadas hoy que se hacen en el Parque del Conocimiento. Sí, sí. El certamen se lleva a cabo desde el año 2011, o sea que tiene ocho años ya. Siempre se van modificando algunas actividades. Este año tenemos dos actividades diferentes. Con los alumnos pequeños se llevan a cabo juegos cooperativos y artística cooperativa con la participación de los niños de primero a tercer grado. A partir de cuarto grado a séptimo son... no sé si llamarle concurso, sí son un encuentro de preguntas y respuestas donde los niños lo que... el objetivo es promocionar lo que es la educación cooperativa. Ellos tienen diferentes propuestas, propuestas de PowerPoint, propuestas de sketch, donde representan lo que es la educación cooperativa y lo que es una cooperativa también. Y por supuesto, lo que ya es tradicional en el colegio es el encuentro de ajedrez también. Bueno, ¿cómo está hoy en día el instituto, que es el único en la provincia que tiene esta clase de educación? Si no me equivoco, usted me corregirá. ¿Con cuántos alumnos cuenta, digamos, cómo están en materia de recursos humanos, con docentes y en cuanto a infraestructura? También ahí en la Bajada Vieja donde tienen su institución. Sí, por ahora estamos en la Bajada Vieja y el instituto cuenta con nivel inicial y primaria. Tienen dos divisiones de nivel inicial, salita de tres, sala de cuatro y sala de cinco. Y en la escuela primaria, bueno, de primero a séptimo grado, se dictan como cualquier otra escuela. Y tienen también la particularidad de que en el área artística tenemos las cuatro áreas que son teatro, folclore, música y plástica. También inglés, educación física, tecnología, informática, todas las áreas curriculares. Y también talleres de cooperativismo, taller y de ajedrez. Bueno, la idea es que el evento hoy en sí se dure hasta el día, hasta el mediodía. ¿Cuántos chicos aproximadamente creen que van a participar? El evento está programado para que dure hasta el mediodía. Y los alumnos inscriptos para participar son 198. Entre todas las escuelas que vienen, digamos, que son varias. Sí, sí, entre todas las escuelas son 98 los participantes en preguntas, respuestas y ajedrez. Después sí, los niños del primer ciclo son muchos más, pero ellos participan de los juegos cooperativistas.